qué tal amigos de la vida en el rancho miren este vídeo bien bonito aquí de la huacana estamos aquí por el reloj en la fuente especialmente quiero mandar saludos a los que nos ven a través de youtube porque pues porque en youtube a partir de ya pues nos pueden ver en 4k entonces pueden ponernos en su tele pueden ver estas hermosuras en la definición más alta que se pueda ver bueno ya hay hasta como 12k pero bueno pero que más de la calidad más alta que podemos subir los creadores a youtube y saludos también a los que nos ven por facebook pero si no nos han visto en youtube vayan y búsquenos estamos como la vida en el rancho y la señora larios en youtube para que nos vean en 4k y vean estas hermosuras ay qué hermoso se ve la huacana se ve bien bonito y uno como quiera a todas las criaturas miren esto es una hermosura en la frutas y en la frutas en la frutas Acuérdense que no puedo poner música por el otro lado con la boca yo. Nos vemos en el próximo video.